La avenida principal de Atalaya en Cúcuta se registró una fuerte protesta que terminó en enfrentamiento con la policía, al parecer porque no cuentan con el servicio de agua potable. Todos los detalles con Jorge Colmenares. Jorge, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues la comunidad de la ciudadela Juan Atalaya, más de 220 mil personas estuvieron incomunicadas durante la mañana. La razón, la comunidad del barrio Cerro La Cruz se atravesó en la autopista que comunica Cúcuta con esta ciudadela. A las 7 de la mañana, vecinos del barrio Cerro de La Cruz bajaron a la autopista de Juan Atalaya y la bloquearon con rocas y llantas encendidas. Casi un mes sin agua era la razón, pero el recibo de pago no falla. Tiene más de 23 días sin agua. Se ha presentado, primero era que la tubería estaba obsoleta, se cambió la tubería 15 días bien, 20 días bien, y de un momento empezó a fallar nuevamente el servicio. Además, se quejan de la desconexión de un tanque de almacenamiento de agua. Teníamos en el Cerro La Cruz un tanque y vinieron los de Aguas Capital y nos anularon la entrada del agua, que porque si entraba agua ahí tocaba que pagar el recibo de la luz. El gerente del concesionario que opera el acueducto tranquilizó los ánimos. ¿Cuál es la solución? Ya la estamos haciendo, una tubería que se está colocando que va a llevar agua por bombeo, un bombeo, un rebombeo directamente allá. Y entonces, pero eso ya se está ejecutando. La comunidad regresó a sus hogares confiando en que se restablecerá el servicio lo antes posible. Finalmente, con inconformidad, aceptó la comunidad del Cerro La Cruz las condiciones que propuso el gerente de Aguas Capital, el concesionario del servicio público de agua potable. Volvemos a estudio, que tengan una feliz tarde. Gracias. Gracias.